Es extendida para las abejas, alfombras de mariposas danzando al compás del viento. Arco iris dormido soñado, con las caricias en la lluvia vibran de colores, de colores, de colores, de colores. Alcaparras, marea de soles, donde lavan sus pies los blancos lirios. De dichados amores secos, de enamorados platónicos, de las añucas, de colores, de colores, de colores. Música Matos de guanacos y pajaritos, y en viños pasen los milagrillos, las camisas se peinan con la brisa. Juntando la luna están las cachuchas, en medio del canto de los brillos, se duermen los azulillos. Coloridos rebaños de flores, veloces pinceladas de dioses, guillis blanqueando el horizonte. Patas de guanacos y pajaritos, en viños pasen los milagrillos, las camisas se peinan con la brisa. Mirando la luna están las cachuchas, en medio del canto de los brillos, se duermen los azulillos. Se duermen los azulillos. Se duermen los azulillos. Se duermen los azulillos. El silencio Ap vezes. Mie hunter de guanacos. El silencio Y후 preservation Tradell nivel Un ederim Gracias.